Ese día estaban, ocasionalmente estaban ahí en el lugar y vieron todo lo que pasó. Fueron filmadas por las cámaras porque el chico fue ejecutado delante de las cámaras. Y ayer a la tarde recibí la represalia que el hermano del acusado y un amigo me tiraron un tiro a la nena. Le tiraron a mi hija que estaba con mi bebé de nueve meses. Y tiraron un tiro a ella y cuando se iban en la moto le tiraron un tiro al auto que está todo peritado ahí. Y en cualquier momento me van a matar porque esa gente es gente mal vivir, gente que no tiene problema en matar a nadie como mataron a ese pibe. Y no sé, yo estoy hoy vivo y capaz que yo me voy ahora y me matan porque ayer no me mató. De atrás porque por cinco segundos que yo iba a entrar. ¿Han pedido custodia policial? ¿Han hecho la denuncia por este ataque? Sí, yo hice la denuncia anoche, vamos a decir que denuncié, pero me puse una custodia. Pero, esto no sé, yo me vi involucrado en algo que las chicas salieron de testigos. Yo no tengo nada que ver con esto, yo ni estaba. Ese día que pasó eso, yo no estaba. Hoy comparecieron sus hijas, acaban de salir. ¿Ya testificaron días anteriores? No, ya la habían citado como estaban en la foto del parque del 9-11, la citaron como que estaban ahí para ver si estaban con ellos, no estaban con ellos. ¿Por primera vez vienen en calidad de testigo? Por primera vez vienen acá. ¿Contaron lo que vieron? Lo que vieron. ¿Están muy asustados ustedes como familia por esto que ha pasado? Imagínense, yo tengo un nene de nueve meses y le tiró sin piedad. ¿Y qué puedo esperar yo? ¿Que me maten a mí, me maten a mi criatura? ¿Cuántas personas eran las que tiraron sobre su vivienda? Eran dos en una moto. ¿A cara descubierta? Sí, a cara descubierta. ¿A qué hora fue, recordando? Cuatro y media de la tarde. ¿Eran los mismos que estaban ocupando el vehículo en aquella oportunidad del crimen? No, era hermano, hermano del imputado y el amigo del imputado. ¿Viven cerca de su casa? 200 metros, 150, en cualquier momento me pegan un tiro de atrás porque son tan traidores que tiran por la espalda también. Y con un poquito de droga son todos malos porque es la verdad. ¿Qué pasa si te tiran por la espalda?